Hola querido Bavi, ¿cómo vamos? Sí, qué sé yo, inventando algo para no hablar de nada. Tenemos que hacer sombras chinescas. O sea que la gente nos escribía a través del teléfono, dejando mensajes. Sí, no hablan de la política, no hablan de nada. La gente quiere sangre. Pero no se puede, no podemos. Es así, la ley. No es que no querramos. No, tenemos tanto para hablar, pero espere el lunes. El lunes vamos a tener... El lunes no vamos a divertir mucho. Vamos a venir con tu garganta. Quédese tranquilo que el lunes nos vamos a divertir. Vaya vos, usted vote, que es lo que tiene que hacer. Dejen a nosotros el lunes. Claro, tal cual. ¿Entendés? Hay que votar. Y Guadalaj, casi se me cae. No, no, no. ¿Viste algo ayer? No, no, no. No, de programa tuyo, de la tele, todo bien. Pero, qué cosa, ¿no? Este laburo es bravo, porque... Uy, qué rico, llegaron las empanadas de La Payada. Qué rico. Mira, La Payada. Tarde llegaron. No, me gusta. Para vos no podés ser tan alcahueta de ganas de traerle a tu jefe la empanadita en el papel. Yo la verdad es que no puedo entender. Yo te veo y digo... Esta empanada de Humita de La Payada es lo más de lo más de lo más. La esclavitud se abolió. ¿En qué año fue que se abolió la esclavitud? Pero si ella no es mi esclava. Es una esclava blanca. No, vos estás equivocado. Yo soy el esclavo de ella. No, yo vi la... Ayer, mirá, estaba andando por el... Estás equivocado. No, en serio, yo soy el esclavo. Escúchame, vos no ves sin... Mirá, tiene la boca, dos empanadas cruzadas. Tanto hambre. Pero, ¿qué te pasa? Estás tan mal de plata. No, no. Escúchame, te podemos llegar... Me faltan dos kilos. Me faltan dos kilos y estoy buscando. Escúchame una cosa. Le pongo a hacer un risotto o algo. Este hombre se ha pasado de hambre. Se mandó dos anguichas de miga, dos empanadas. No, mentira. Con una cremona. Con una cremona. Cualquier cosa. Bueno, a ver si alguien le puede patear el pecho así. Mentiroso. Acá te queda un poquito. Llévatelo para el fin de... Ponelo abajo de la cámara. No como harina. Lo vas pellizcando de noche. No como harina. Que no comés harina en bolsa. A mí los arinacios. Y yo tengo una flauta en la boca y digo... No, hoy nos enteramos que en los prostíbulos del norte de Italia... Era buenísimo la historia. Muy buenísimo. ¿Cómo fue? En que el tiramisú nació en realidad en los prostíbulos del norte de Italia. Ah, mira, ¿por qué? Porque tiramisú significa, etimológicamente, levantame. ¿Entendés? Tiramisú es levantar. Por ende, en los prostíbulos italianos, mientras esperabas tu turno... Te servían un batido de yemas de huevo... Tomen nota. Yemas de huevo, mascarpone y azúcar. Lo batían bien y te daban ese batido para que tuvieras más energía. Claro. Era el Viagra de... ¿Cuánto huevo se pone? Dos. ¡Está pícaro, oye! ¡Está pícaro! Después vino alguien y le agregó vainilla y no sé pa' qué. Y así, café. Vainilla, café y marsala. Vino marsala. No, este es el famoso voy a mojar la vainilla. Escucha. De ahí viene. De ahí viene. Igual en radio, porque sin cualquier pelotudez... Viste, el matambre viene de un tipo que le cocieron la chota. No, no, no. Esto es verdad, esto es verdad. No, no, esto sí que es verdad, pero... Vos matambre es el que le... Claro, se hizo una operación en el PN y de ahí salió el matambre. Había un carnicero que dijo... Mirá vos. No, pero es increíble. Es muy bueno. Bueno, hay un programa en TN que lo hace el historiador, Santillán, no, ¿cómo es? Balmacera. ¿Sabés por qué me equivoco? Porque nosotros teníamos un sketch con Beto Cacela y el negro González Oro, cuando hacíamos Cotidiano, que eran tres viejos gays que tenían una estancia. Ah, la regulada. La regulada. Entonces, era, ¿cómo le va, Santillán? ¿Cómo anda Balmacera? Me acuerdo. ¿Sigue su sobrino en la quinta? Ahora se lo presto, bueno. Y era una porquería entre nosotros. No, Balmacera hace un programa espectacular en TN, los fines de semana, sobre la comida argentina. La historia. Espectacular, la historia. ¿Vos sabés que el otro día... ¿Qué comían nuestros patriotas? ¿Qué se comía en la Argentina? Ah, para taparme la boca. No me voy a tapar la boca con una empanada. Yo no me llamo una empanada. Ahora me la voy a comer. Gracias, Cáez. Gracias. Pero a mí una empanada no me tapa la boca. Está de dos. No, está de dos. Escucha, ¿la querés doctor? Te la tiro por ahí para que vayas comiendo. No comarías. El otro día no comés. Sí, sí. ¿Vos sabés que el otro día contó Balmacera la historia de merengo, es merengo? O sea, los alfajores de... Yo me enteré en Rosario, pero había... Me aclaró una cosa que me la contaron mal en Rosario, que merengo era un esclavo negro que empezó haciendo, juntaba dos tapas con dulce de leche y los vendía con una canasta. No sabía. Era un merengo. Y después quedó el alfajore. ¿Y esa es la verdadera historia? No, y Balmacera dijo que era un señor que no era africano, que era un señor que se puso a fabricar un dulce para vender, porque imagínate que antes no había una industria. Yo te digo una cosa, los alfajores en Argentina son un boom y se exportan un millón. No. Guaymallén, por ejemplo, vende esa cantidad. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo te voy a contar. Una vez quise... Y Habana también. Me encantaron los cachacos, son los mejores. ¿Vos sabés en Miami? No, ya lo vi. ¿Sabes lo que le pasó un día? Un día voy a cargar nafta en Miami, pero en una estación de servicio común, chiquita. Y tenía... Ah, viste que tenés que pagar adentro. Pre-pago, sí, sí. Y en el mostrador, donde tienen golosinas y qué sé yo, los alfajores Habana. ¿En serio? ¿Vos sabés que me sorprendió? Pero en todo el lado de Estados Unidos, en el pueblo más alejado, me decían en Puebla Habana. Hice una nota con una... en un supermercado, con una chica argentina que tiene una parrilla allí en las afueras de Miami, y también en el supermercado. Las cajas de Habana. Impresionante. Tremendo. Y ahí enfrente a... en Aventura, hay un boliche que te venden todos argentinos. Y la gente lleva... pero te cuestan 300 dólares. Lo que no me gusta de Balmaceda es que dice que el dulce de leche no es argentino. ¿Qué es eso? Me parece que se equivoca. Pero hay un debate ahora a nivel nacional. Yo creo que fue la cocinera de Rosas la que se olvidó... El que se le quemó la leche. Él dice que no. Por eso. Balmaceda dice que no fue así. Pero se equivoca. A ver, espera. Te termino de contar lo de los alfajores. Ah, perdón, perdón. Pensé que un merengue había terminado. Un día yo... Es más larga. A mí me gustan los cachafás. Los habanas son riquísimos. Todos me gustan. Habana para mí es lo más. Sí, es lo más. Pero los cachafás son más simples, más finitos, más rápidos. Fui a Pepino y probé un alfajor muy rico. Yo quiero que una señora que vio a la vuelta los hace. Me voy a hablar con la señora y digo, mirá, yo quisiera hacer este alfajor. Y le llevé el cachafás. Más grande... Bueno, empecé a investigar los alfajores para fabricarlos. Porque me encantaría. ¿Sabés cuántos se venden por día? 14 millones en Argentina. Sí, sí, sí. ¿De alfajores? Un millón por día vende Guaymería. ¿De todas las marcas? Sí. Entre todas las marcas, 14 millones de alfajores por día. Impresionante. Impresionante. Y entonces me puse con la industria del alfajor a averiguar. Y era imposible, si no entrabas en una fábrica, abastecer. Claro. Porque vos podés vender, como nada, 500.000 alfajores por día en 20 negocios. Y entonces decían, no, no lo puedo hacer. Es igual que el pollo de campo. Entonces vos alambrás una hectárea, echás los pollos, haces pollo de campo. Porque la diferencia entre el pollo de campo y el pollo de criadero, es que el hueso tiene sangre adentro del pollo de campo. No lo sabía. En serio. Es grueso y tiene sangre. No, pues se camina, se mueve. Y la carne colorada. Bueno, y entonces me fui a Puerto Madero y habló con Pocho, el dueño de fechoría de Puerto Madero. Pocho, yo un pollo de campo, en la época tenía los caballos. ¿Cuántos pollos me compraría? Y se calculaba unos 4.000 por mes. Yo pensé que me decían 6 pollos, 8. No, claro. 4.000 por mes. 800 por semana, me dijo. Me acuerdo de ese momento. Y vos mirá, teniendo tanto campo, no tenemos pollo de campo. El pollo es salvaje. Lo alambrás, haces un techo y el pollo se alimenta del maíz del piso. Y no hay pollo de campo en la Argentina. Es insólito. Y los pasos caminan un poco, porque están encerrados en esos galpones. ¿Sabés cómo era? Papá criaba, le digo, en Escobar. Tenía los galpones y a la tarde los largaban a un lugar alambrado. Y a la noche, cada uno vuelve a su galinero, a su galpón, al mismo lugar. Como los caballos. Pero realmente hay un montón de industrias. ¿Pero por qué? Porque te pones a criar y aparece Senasa, aparece el otro, aparece los impuestos. A mi papá, por ejemplo, lo fundió Cargill. Porque era la comida de la vitosán de Provita, que le daban a los pollos. Compró Cargill y monopolizó. Y después cambiaba alimentos por pollo. Mirá vos. Hasta que los terminó secando todos los criadores. Pero ahora hay muchísimos criadores independientes. Bueno. Bueno, querido mío, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, por supuesto. Estamos acá, firmes. Cubriendo todo lo que suceda. Va a estar lindo el domingo. Y vamos a estar mirando muy bien a quien vota. Vamos. Va a estar lindo el domingo. Y el lunes el doctor cuenta lo del dulce de leche. Exactamente. Chao. Muy bien. Auspició este pase Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Los sonidos de una tarde en el bosque. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos.